¡Buenos mis cabezones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuánto dinero cuesta maxearte una cuenta al completo en Squadbusters Es una locura, lo he estado calculando y vais a flipar cuánto cuesta maxearte una cuenta nivel 1 en Squadbusters, ¿vale? Es una barbaridad, pero recuerda antes que nada de que si te molan este tipo de vídeos No olvides por favor dejar un buen like, compartirlo y suscríbete para más contenido de este tipo que os agradecería bastante Y de esta manera sé que os está molando este tipo de contenidos y los seguiré trayendo, ¿vale? Así que chicos, vamos a estar jugando una partida mientras hablamos de cuánto cuesta maxearte una cuenta Pero voy a decir una cosa antes que nada y es que esto lo he calculado pensando en la oferta de Bo, ¿vale? Imaginaos de que todos los personajes, imaginaos que os salen ofertas de todos los personajes Y que todos los personajes os dan 50 personajes por 3,49 que al fin y al cabo es una oferta Que además está reducida al 25%, por lo cual es una oferta brutal, ¿vale? Yo lo he hecho en torno a esta oferta, ¿por qué? Porque si no lo hago en torno a esta oferta os puedo decir de que no hago ni el vídeo porque me daría miedo decir la cifra Os lo digo muy en serio, de verdad, lo he hecho en torno a esta oferta, simplemente imaginaos que os podéis comprar mil ofertas de 50 bebés ¿Vale? Imaginaos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo Y os dan 50 bebés por cada oferta, ¿vale? Y son ofertas ilimitadas, por así decirlo, lógicamente eso nunca va a ocurrir Ya que a Supercell no le saldría rentable, ¿por qué? Porque literalmente nos estaríamos ahorrando un dineral No voy a decir el dineral exacto, pero lo que sí puedo decir de que si todas las ofertas salen de este tipo de 3,49 a 50 bebés ¿Vale? Nos estaríamos gastando un total de una cuenta nivel 1 Un total, esto lo podéis calcular, no es ninguna broma De 25.000 euros, literalmente 25.000 euros en poderte maxear 300, bueno, todos los personajes del juego que son 360.000 bebés Pero, 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 yo sé que mucha gente dirá A ver, Trix, ¿cómo va a hacer eso? Si, pues tú por ejemplo, pues tienes la cuenta así y tal Yo a lo mejor tengo, a lo mejor yo tengo 60.000 bebés en total, ¿vale? Por poner un ejemplo, no sé cuántos bebés puedo tener actualmente yo Ni en cuántos bebés puede tener otra persona Pero, 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 sí, más o menos Imaginaos que todo el mundo ya tenemos recaudado un total de 60.000 bebés ¿Vale? Que es una barbaridad igualmente Pues esto ya lo he calculado también y es que nos costaría un total de 20.000 euros Eh, sí, 20.000 euros en poderte maxear una cuenta Si te faltan 300.000 bebés Cuidado, recuerdo de que hice un vídeo anteriormente donde dijo que Para maxearte la cuenta te harían falta unos 360.000 bebés ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si te hacen falta 360.000 bebés para maxearte la cuenta Literalmente eso sería una cuenta de nivel 1 recién empezada Sin apenas personajes Lo cual te costaría un total de 25.000 euros Es un poquito más, pero bueno, yo lo redondeo 25.000 euros ¿Por qué? Porque lógicamente tú empiezas con una cuenta La cual, eh, pues vas a conseguir ya ciertos personajes Vas a conseguir ciertas habilidades Por lo cual, eh Y ahí tenemos que ir restándole algo de dinero ¿Vale? Y después, si tú, pues por ejemplo Eh, llevas ya, ponle que Un mes jugando a Squadbuster No creo que en un mes consiga 60.000 personajes Pero bueno, quién sabe igualmente Pero si tú llevas un tiempo jugando a Squadbuster Te faltan a lo mejor 300.000, perdón Personajes Pues solamente si te faltan esos personajes Que yo sé que es algo muy difícil de calcular Eh, pues te costaría un total de 20.000 euros Eh, literalmente 20.000 euros Para maxearte una cuenta Eh, yo sé que muchos diréis Oye, Tricks, estás loco Chicos, hacer cálculos Porque de verdad, lo he calculado Esto lo he estado mirando No es algo que yo haya dicho a la ligera Ni mucho menos Porque si no, eh, ahora mismo Yo estaría dándome aquí un parraque Pero no Eh, literalmente es algo que he estado calculando Y que la verdad Me he quedado un poco loco Porque yo no pensé Que me fuese a costar tanto El poder maxearte Eh, un personaje en Squadbuster Sinceramente Yo pensé que costaba menos Pero bueno Igualmente vuelvo a repetir Que esto lo he calculado Con la oferta de 50 bebés A 3,49 Si no lo llego a calcular De esta manera Pues, eh Imaginaos lo que puede llegar a costar Maxearte una cuenta Sin oferta ¿Vale? Si tú te maxeas una cuenta Sin oferta Literalmente Estamos hablando Eh, de que te puedes Eh, costar unos 30.000 euros Maxearte la cuenta Sin oferta ¿Vale? Solamente hablando de dinero No estoy hablando de monedas De oro No, no Estoy hablando de dinero real ¿Vale? De dinero real Esto es algo que es una barbaridad Con monedas ¿Se puede maxear una cuenta? Claro que se puede maxear una cuenta Con 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 monedas Pero es algo que No sé si saldría más rentable Pero seguramente os traigo un vídeo Para ver con cuánto dinero Podría llegar a maxearte una cuenta Si queréis saber Con cuántas monedas Eh Os podréis llegar a maxear una cuenta Dentro de Squadbuster Ponedme por los comentarios Y yo os lo traeré ¿Vale? Os lo prometo Pero está en vuestras En vuestras manos Así que dejad un pedazo de like Y compartir el vídeo Si queréis Que os traiga ese videazo Al canal Que yo creo que puede estar bastante Pero que bastante God ¿Vale? Vamos a matar por cierto a este bicho No, es una locura chicos El que te cueste Tanto dinero Maxearte una cuenta Al fin y al cabo lo entiendo ¿No? Porque también si lo pensáis un poco Eh Si tú te maxes una cuenta Un día para otro A lo mejor Imaginaos De que maxearte Mmm Mmm La cuenta por ejemplo Te va a costar ¿Vale? Por poner un ejemplo Imaginaos que sacan un juego Donde para maxearte Eh La cuenta entera En ese juego Te cuesta Por poner un ejemplo 100 euros ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que el que tenga 100 euros Directamente va a decir Bueno pues me la maxeo Y hasta luego Y va a dejar de jugar Sin embargo Si te cuesta 20.000 euros Eh A ver No creo que Tú digas Oye 20.000 euros Nada pues Lo típico Lo saco del banco Lo pago y fuera Es algo que es un poquito Locura De esta manera Hace que el juego dure más Y Eh Hace que lógicamente Pues la gente Eh Como que le cueste más El llegar al maxearte La cuenta ¿No? Que es algo que está bastante Pero que bastante Está bien Pero por otra parte Tío 20.000 euros Yo creo que es una locura No sé que es lo que opinéis vosotros Ponedme por los comentarios Que es lo que pensáis Si creéis que es mucho dinero Si creéis que no Si creéis que está bien Pero 20.000 euros Maxearte una cuenta Eh Por así decirlo Como Una cuenta que llevas un tiempo y tal Yo creo que es una locura Ahora 20 25.000 euros Es una locura Es una locura Para una cuenta de nivel 1 Eh Pues no sé que decir Pero después por ejemplo Tenemos el que te cuesta Eh 25.000 euros Una cuenta de nivel 1 Y 20.000 euros Una cuenta que a lo mejor Pues lleva un tiempo Y tienes a lo mejor 60.000 bebés Lo he calculado por las dos partes Porque he pensado y digo A ver Seguramente pues todo el mundo diga Oye yo no tengo una cuenta de nivel 1 Yo quiero saber cuánto me puede llegar a costar Pues ahí tenéis chicos Cuánto te puede llegar a costar Maxearte Eh Una cuenta No de nivel 1 Sino una cuenta donde ya tienes Bebés por defecto Donde ya tienes algunos personajes Y más o menos Te puede llegar a costar una media De 20.000 euros ¿Vale? Una cuenta Eh No te digo una cuenta En la que a lo mejor llevas Dos meses jugando Pero si te puedo asegurar Que es una cuenta En la que pues llevas Un tiempo jugando Y tienes alrededor De unos 60.000 bebés Eh Ya pues Eh En el juego ¿Vale? Para que me podáis entender Pero bueno Ponedme por los comentarios chicos Que es lo que opináis Si pensáis que es una locura O no es una locura El Este dinero En una cuenta de Squad Buster En plan 20.000 euros O 25.000 euros Es que son dos números Que son una locura Y ponedmelo por los comentarios A ver que es lo que opináis Respecto a ello Recuerdo de que si os ha gustado el vídeo chicos No olvidéis por favor dejar un pedazo de like Compartirlo Que se agradece bastante Y recuerdo que Si eres nuevo Suscríbete Que no cuesta nada Y nos vemos en el próximo vídeo De Squad Busters Para el canal Adiós